No, no me salió, ya él ese. Ay, otra vez, güey, por agacharme, güey. Cagaste ahí marchando al overkill. Ahorita vas a ver, perro que voy a ser, eh. Estamos bien malos, yo creo. Que cómo no se van a entregar, güey, deben entregarse. De modo que seas como el sol, que tenga golpes seguros. No. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a llegar. No, no, no. Ahí está. No, 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 no. Oh, no, no, no. ¡Oh, seas payaso! Ese ni es anti-aéreo, güey, te cagaste. Ah, puedo creerlo, güey, que te caes así Le toqué el pie, ¿viste? Le ganan las costillas El de la muerte, ¡ahúma! Qué enche gancho, lo estoy marcando desde media hora ¡Ah, me lo vintió! Ahí está, se ve la reche, ¿eh? No puede ser, ahí va mi perfecto No puede ser, ahí va mi perfecto No puede ser, ahí va mi perfecto Eso, estaba haciendo desde media hora Eso, Paquito, cancela, lo que me gusta No puede ser, güey, eso se vio obvio Ay, no puedo creerlo, güey El que no sabe jugar, dicen El que no sabe jugar, dicen Esta mona está tan tonta, güey Para confirmar Ay, güey, de todo lo que baja la Giovanna, ¿eh? ¿Otra? No puede ser, no puedo creerlo, güey Este gancho está bien tonto también, ¿eh? Ya me estaba yendo Cómo no Este también es invulnerable Ah, me ha tenido esa pasada en la fuente Cómo no Cómo no Ah, me ha tenido ese golpe, güey Ah, me ha tenido ese golpe, güey Salió un perro para medirte No, me gaste todo, me gaste todo y él No, me gaste todo y me morí Cómo es posible que vamos parejo No, esto no tiene que pasar así, ¿eh? No, güey, boom Muchas gracias Ah, bueno, pero este se acabó ¿Qué caso, güey? Qué tontería de mono ¿Qué pasa, güey? ¿Qué tontería de mono? Ah, si ya te lo habías tragado No, güey ¡Vallena! No, te cagaste Ah, se junta a ti Se también está bien raro Bueno, para los calos No, 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 no Ay, güey Estoy cayendo con gol No, güey Está rotísimo lo que le sigue No, qué fue eso Yo lo maché ya Noo Noo No, güey No, lo maché ya El... Otra vez, güey Debo tener cuidado con eso, güey Hazme allá a dormir, hija A dormir ¿Cómo es posible que vayamos parejo? No me la creo, güey Esto no tiene que estar pasando aquí, güey No, güey Y ahora, ¿tú por qué te metiste en este mundo, eh? Otra vez, digo que te salgas No, güey No, no, güey No, güey ¡Qué maldue! ¡Qué maldue! Hele mache como campeón Te me cagaste ahí. No, me salió el especial. No, lo mediste bien. Te juro que hubo la parada. Ya lo sabía, se ve bien obvio, se ve bien obvio güey. Te me cagaste. ¿Qué fue eso? No te había dado, estaba cancelando. ¿Otra vez? No, no tengo esto de la guardia. No, no tengo que ir. No, no tengo que ir. ¡Vamos! 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 ¿Se acogió la escuela de los ganchos, eh? ¡Soy un perro, güey! ¡Ah, te... no puedo creerlo! ¡Deja brinco, güey! ¡No, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡¡No! ¡No activo el mal! ¿Se acuto? ¡Ya vas a! ¡Machale, machale, machale! ¡Venga, güey! ¡No, no sé qué pasó! ¡Porque me travió con la sombra! ¡Jajajaja! ¡No puedo creerlo! Pégale, pégale, pégale No Te cagaste ahí Orale Soy un perro para medirte Toma, AuronPlay No, qué robo No, me lo veteaste ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¡No! Ya estaba midiendo eso, güey ¡Te cagaste! ¡No, no, no, güey! ¡No, pégalo de golpe! ¡Pégalo de golpe! ¿Cómo va a caer esto seguro, güey? ¡Ese golpe se entrega! ¡Cállate, hitens! ¡No, no, no, no! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy marcando el perro gancho, güey! Debe marchar ahí, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ahorita me voy! ¡Sí, si quieres! ¡No! ¡Te medí bien verga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Te cagaste! ¡Ay! ¿Por qué no te agarró? ¡Ay, güey! ¡Ahí sí te cagaste, güey! ¡Ahí sí te cagaste! ¿Cómo es posible que me estás haciendo batallar, eh? ¡No me hagas echarte el roto de calle, eh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de Stolovir! ¡Suscríbete al canal de Stolovir! ¡Suscríbete al canal de Stolovir! ¡Nos! ¡Adiós! ¡Nos! ¡Gracias por ver! ¡Yarra, tu aspas! ¡Nos! ¡Adiós! ¡No! ¡Gracias por ver! No, te escapé. Quiere salirse por lo de todo. No, no. Me estabas cagando mucho. Lo puse a meter como si fueran con los chicos. Para agarrar un dragon ball. No, como puedes patear tanto esa mona. No puede ser, ese gancho es stupido. Esta es la arena. Oh, ¿qué es lo que pasa? Lo bueno es que tengo esto. Sea payaso. Deja de serte el payaso. No puede ser, ahí se pegué. Surtí, sortí, sortí ya aquí. No puede ser. Ese barron está bien pasado de ver. Ese está bien pasado de ver. Ya no. ¡Órale! No, puede ser. No, se cagaste que no salió, güey. Buena arda, güey. Se cagaste, aplicaste la State Fighter. Los 3 kits del Goten en el aire, te quité. Vamos a caer. No, hay que gastarlo. No, hay que gastarlo. No, hay que gastarlo. No, hay que gastarlo. ¡Te cagaste! ¡Ah! ¡No mames! ¡Marté! ¡Ah! ¡Soy un perro para medirte! ¡Soy un perro! ¡Ah! ¡Más chido! ¡Deja golas inteligentes! ¡Chinga esa madre! ¡Deja pico botón! ¡Para eso está! ¡Toma! Es que me estás haciendo batallar y eso no tiene que pasar ¡Para eso es cierto! ¡Para eso es cierto! ¡Para eso es cierto! ¡Para eso! ¡Para eso! ¿Cómo va a confirmar eso, maldita Bellito, wey, maldita Bellito, wey? Sin nada, ¿dónde se da? ¡Tambio ojos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! ¿Qué es la nariz? Soy un maestro para ver. Te llevaré de vuelta con mi nariz. Soy un perro para medirte. 7-3 vamos, ya le he hecho 3, pero... Ya está iniciado el marcador, ¿eh? ¡Te cagaste! ¡Oh, pinche gancho estúpido! ! ¡Shucky! 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 ¿Qué es el T04? ¡Encounter! Otra vez, hay un perro para medirte. Me lo está haciendo batallar. ¿Este, maestro? Está machiando mucho. Pero Wester, me dicen, siempre voy a ganarlo. Ay, buen arda, buen arda. Ya, ¿cuánto me bajó la babosa? Este es el poder de los ninjas. Toma. Ah, no seas payaso. Uy. Me boten, te dicen. Jaja, siéntale. Te cagaste. No, 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 no. Cúbrete, cúbrete. Soy un perro para medirte, güey. Es que te traigo bien medido, ya. No puede ser. Ese gancho está bien... Necesita nerfeo la Yemana, eh. Ah, puedo creerlo. Deja pico botón, ¿no? Ah, bueno, bueno. Uy. ¿Tú? ¡Horinga! No puedo creer, es porque... No, no, no puedo creer. Ya casi lo seguíme echando. Las ¿Viste? In las del Drago cuando chocaban los ojos hay que seguir batallando. No. Está buena. Cuál buena, VG.S, trabajo. ¡Soy un perro, güey! Eso sí me dio, pero... Me quieres hacer batallar. ¿Qué me ha ganado ustedes dos? ¡No puede ser, güey! No puedo creer. ¡Ay, buena, güey! ¿Otro cruce? ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡No, te caras, güey! ¡Está vas a ver la Recia! ¡Buena, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Nueve tres! ¡Vamos, güey! ¡Nueve tres! ¡Pero dice el marcador está mal, ¿no? ¡A mí me suele que lo...! ¡Ah, es que yo ya había jugado con el pezín! ¡No puede ser! ¡Deja más yo agarre! ¡El hil 3, te dicen! ¡Más diferencia! ¡Oh, no! ¡A ver, mira mi video! ¡Soy un perro, famedirte! ¡Buena, paquita, lo esquivaste, hombre! ¡No puede ser! ¡No! ¡Demás yo, por ejemplo, que yo hice el counter! ¡Uy! ¡Ese golpe debía pegar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡El elgote! ¿Entiendes? ¡El el elgote! ¡El elgote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo se rígan! ¡Toma! ¡Uy! ¡Soy un perro para medirte! ¡Uy! ¡Ahí era! ¡Uy! ¡No! ¡La cagué! ¡Ya la cagué! ¡Soy un perro para medir! ¡Yo tengo mi medido! ¡Yo te dije! ¡No! ¡Esta agarra está bien una roja! ¡Ahora me toca! ¡14, 6! ¡Yo veo 14, 6! ¡Takito! ¡Y es 3 baja! ¡No me marca 14 a 6! ¡Soy por la seguridad! ¡Ahí está mi perfect! ¡K! ¡Chale, no! ¡Porque me quitaste la guardia! ¡Oh! ¡Ahí no tenía ballena, güey! ¡No sé para qué me lo cancelé! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya no te ha fallado el dash aquí tú? Ah, te lo veíte bien. Sí, te lo veíte bien, vergas. Pero la cagué. Dash hacia atrás y luego dash hacia adelante. Dash cuando hace atrás para que explote el burst. Mientras explota, le haces el dash y otra vez ya pues. Sí. Doble dash? Ajá. Oh, ya te tengo bien medido. No me salió, no me salió. No me sales, ¿por qué? Ah, ¿qué me pegó abajo? ¿Qué sacaste? Ah, ¿qué pasó? Ya se llego a fregar, ya no me voy a atacar. No, de perto hay que perder. Ya. Ya, te me cagaste. Layla. Ok, chastro. No, no. Ah, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, ya te tengo que cagar. Se bajó un putero. Yo te voy a cruzar. Está bien. No alcancé a cancelarlo, que me cagaste. ¡Ah, no me mames! ¡Mames! Tiene hitbox bien menso. ¡No! ¡Qué güey! ¡Ya me dio, güey! ¡Está rezado, viste, hermano! Se ha estado así. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí era gancho, güey! ¡Ahí era gancho, güey! ¡El bandit! ¡El pati bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te me estás cagando! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, machero, güey! ¡Ya aplicando las inteligentes y tú! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Estabas en medio del golpe, güey! ¡No! 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 ¡Pues güey! ¡Y hubiera sacado los piscos! ¡No, no, no! ¡Era Overhead! ¡Era Overhead! ¡Y agariste garrón! ¡No! ¡No! ¡Desde el primero que me viste sacar los picos y me moría! ¡No seas payaso, güey! ¡Ve cuánto baja! ¡Ve cuánto baja! ¡Ve cuánto baja! ¿El pico? Los picos, cuando me derribaste, no sabiste qué hacer eran los picos y me moría, güey, porque me derribó. y hablaste después una wieote. Y ya tiraste, güey... La playa tiraste, güey... Lesslie ¡Se me cagaste, güey! ¿No puede quedar vulnerable del todo? El tuyo no se queda vulnerable. ¿En el aire? No, ese es invulnerable... No se entrega pues ¡Soy un perro wey! Mira ahí son picos, ¿a que no saques? ¿Picos? Ajá, porque ya me derribó, puedes sacar los picos ¿Los picos? ¿O sacas al Eddie pero de picos? El que es el de la X ¡No! ¡La cagué wey! Me queda atorado el wey Ya se me cagó wey, ya se me cagó Estaba haciendo el otro para quitarte wey El Romal, el Romal Un play Un play Un play ¿Ves? ¿Ves? No se entrega wey Está más monesto Sí, ese no Y el de sol si se entrega, ¿lo ves? Y el de sol si se entrega, ¿lo ves? No, ya me da miedo pegarse No No Mira, te quitaste ¡Uy! No puede ser wey, era amigo No ¿no? ¿¡No! No es que si se díganberron Laose No conditions No 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 Yeah ¡Ay, te tenia ese golpe! ¡Bueno, wey! ¡Otra vez! ¡Está mal como me va a bajar, eh! ¿Cómo baja esa perra? ¡No, mamá! Pensaba que iba a ser un agarre, wey. ¡No puede ser, wey! Es que esa morra es... ¡Es bien rápida, wey! ¡Soy un maestro para pedirte! ¡Vurtex! ¡Es el Vurtex! ¡Es que como no se... ¿Se supone que ese interior no se entrega? ¡Ah, estoy marcando el gancho! ¡No puedo creerlo, wey! ¡Así de feo, wey! ¡Suki! ¡Suki! ¡Suki yaki! ¡No lo de ch todavía! ¡Si, no es mas malá! ¡Vamos a naranja bien! ¡04h! ¡No lo de chico! ¡Nooo lo de chico! ¡Nooo lo de chico! ¡No lo de chico, wey! ¡Ah! ¡Masheando, güey! ¡Como el cílico que eres! No puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Boringa! ¡Soy un perro, güey! ¡Me encantó ese combo, güey! ¡Chale! ¿Tú van a volver a jugar? Sí, ya vamos a jugar. ¡No! Yo se lo pasé al B, ¿no? No sé si se me sirve. ¡Tú me tirasían gratuitos! ¡Ay, bien! ¡Sokí, sokí, sokí! ¡Ya, sí! ¡No! 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 ¡Te cagaste, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Estás abusando de ese, eh! ¡No se piden este, eh! ¡Muy bien! ¡Te cago estaría en un perro respondiendo! ¡Me jodan! ¡Si! A continuación! No! Les marqué el gancho dos veces! Este mono es pura gancho este mono! Este mono se me va a matar gancho! Este mono es pura gancho del Jerezol? Si! Cémico Bueno, bueno Auronflame Auronflame Alpaflame Buena arda Buena arda ¿Por qué después de ese No la cague De gilardo no lo hace Todo te quito Y ahí Como te llames Ah, este gancho tonto Me atraso hacia él No seas un payaso ¿De cuánto baja? Me hizo todo maestro Nooo Sí, iba a volar Pero Dije No Y está ahí No, no metió La arena Sí, la metió Sí, la metió Sí, la metió Cania Sí, la metió Cania Sí, la metió Soy un perro Puedo medirte Güey Soy un pinche perro Güey Este mono es la verga Una pistola Este mono Una pistola este mono Bueno No, es barril poder El periódico no salió Sauron play Esto Fue bien maestra esa Me fui con las barras Pégale, mashale como el cebo lo mashaba Cuando se acaba la que tiene La lombriz, la pincha de perfección Tómano Quisió espada en la cara, dejóme a pegarme Jajajaja Si te empada en la cara como me gano Un salido a través de toda tu obscuridad Yaaaaaay Sale la ultima La ultima? No soy payaso Como va a ser asi de rapido Y no se entrega Y el mio si se entrega Mi cover tiene mas roto Y No puede ser No puede ser No puede ser No piense gancio tonto wey Como lo vas a confirmar asi? No puede ser Estoy entrando con golpe No puede ser Estoy entrando con golpe No puede ser Lo beiteaste bien tonto wey Jajajaja 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 Machale 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 Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Es que te me estás cagando como no tienes idea eh ¡Gol! ¡Gol! Ok, estamos... ¡Ambulado! ¡Ambulado! ¡No parece! ¡Ambulado! 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 ¡Cantan! 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 ¡No! ¡No te cruzó ese gancho! ¿Cómo no te cruzó? ¡Ya él! ¡Yo voy a irme! ¡Yo surtaré a Zeus! ¡Cantan! ¡Chuk! ¡Cantan! 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 ¡Ponero! 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 ¿Cuál era el golpe de medio? Brinca, brinca y que te pegue en el aire en guardia y el queda negativo Le vete y se agarre wey Vas a quedar en su cara wey Le baja aqui ya cuando cae pero depende cual otro Tampoco No pues nadie Sabemos que yo no se jugar Yo solo lo intento No puede ser wey De todos modos cuando se avienta si le puedes ganar con un chico pero depende que altura tomo Tiene dos No quiere un chico y un fuerte no? De ese que se avienta no? No a eso no Ah pero no es la altura que tomo porque a veces yo si lo castigo cuando ya cae si le tiro chiquis y le pega Y a veces no? A veces si me se ponen a hacer como el otro Y a veces no se vio Si El T-5 Si El T-5 El T-5 El T-5 El T-5 El T-5 No, es que si lo puedes ganar con un chico, pero depende de Cartura tomo. Cartura que distancia tiene cuando cae. Pero si, normalmente si va a ganar él, la mayoría de las veces va a ganar él. Pendejo wey. Tienen un altiario bien hermoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Cómo baja esa mona, eh. Toma. Ah, pero te tengo bien medido, ya no me tienes que ganar. ¿Cómo voy a quedar? Ah, yo no maté Chico ahí. ¡No! ¡Que me cagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es posible que estamos al margen! ¡No me lo puedo creer! ¡Es lo peor de todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo peor de todo! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡Gracias! ¡Borilla! ¡Mi me da! ¡Nemue! ¡Manachny! ¡Boringa! ¡No, pendejo! Te tengo bien medido ya. ¡No, pendejo! no, esta es la del gol gane no, esto es bueno la espalda no, esta espalda no, esta espalda no, esta espalda no, esta espalda estén e que no ya te cagaste tendré que jugarte al asalto no puede ser voy machando garras no más allá no más allá no más allá no 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 sí sí es un comma gram normal ya te me cagaste güey no puedo creerlo güey no puede ganarte ni el todo el nada güey no ¿cómo estás güey? vergüenza no vergüenza tu masero güey Y haciendo las inteligentes, fíjate, y haciendo las del de Meltori, tú machiando, güey, no, 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 güey. Ah, mentira. Jugando yo inteligentemente, y no, chingue su madre, deja pico botón, y ya, bárbaro, güey. Con un puto arriba ganando más, pero me empezaste a machiar mucho, güey, sobre el golf, dice que cae por arriba, que tengo que ver cómo castigar. Porque no sabía qué hacer, no me podía quitar la guardia.